El objetivo de tocar música cubana en Brasil es el siguiente Que yo fico, no sé cuál es la palabra que yo puedo utilizar Si es preocupado o si es triste O yo no sé qué palabra buscar para lo que yo siento Cuando yo veo que en Brasil, el pueblo brasileño No sabe lo que está aconteciendo en el mundo por ahí fuera de la salsa Aquí el pueblo no conoce varios artistas Famosos en el mundo entero de la salsa Tú pregunta aquí y ellos no saben quiénes son Y yo fico preocupado, cómo es que Brasil, país latino Con varias fronteras de varios países que tocan salsa Que no conozcan la salsa, es imposible Cuando ya yo viajé a Europa y Asia Que no tiene nada que ver con nuestra cultura latina Y saben más de salsa que nosotros mismos aquí los latinos Entonces, cómo Brasil no va a saber Y una cosa, que el pueblo sí gusta de salsa Lo que pasa es que yo no sé qué está aconteciendo Que ellos no están conociendo la salsa Y es por eso mi objetivo de tocar aquí Para que el pueblo conoce que existe la salsa Y que es boa Y yo sé que me gusta Cuando yo tenía dinero Vamos a empezar aquí hasta finales de junio Así que para usted que me está mirando Aproveita para venir aquí al Bar Avenida Porque es una corta temporada Si quiere danzar salsa pura, salsa cubana Bueno, yo no sé si usted sabe que la salsa El nombre salsa salió del son cubano Por primero que se inventó así En el Caribe, sí De música bailable, así como esa salsa Fue el son cubano De ahí entonces empezó a surgir la salsa Lo que se llama palabra salsa Entonces vamos, aprovecha Que vamos a estar aquí en el Bar Avenida A corto tiempo Vamos lá Corto Un, dos, tres Más caída Un, dos Llevan de la cachimba Se han formado la corredera ¡Avante! Llevan de la cachimba Se han formado la corredera Allá fueron bomberos Con sus campanas y sus higienas Allá fueron bomberos Con sus campanas y sus higienas ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? La persona que está asistiendo a TV Estupiniquín Asista a esta televisión Que es interesante Es interesante Yo te estoy hablando que es interesante Está Eh, divulgando Este tipo de música Que yo creo que va a ser Muy bueno para Brasil Va a ser muy bueno para Brasil Conhecer esta nueva Eh, ¿cómo decir? Esta nueva onda Como si Aquí en Brasil es una nueva onda En español es una nueva ola ¿Sabes? De ritmo Eh, salsa Que es muy danzante Y hay un Un Polgamiento con eso Con el pueblo Que quiera danzar salsa Así que Venga para acá Para venida Si quiere danzar salsa Abre, abre Que viene el hibarito Este verso lo dedico a Raúl En Centro Habana Yo soy de allí De donde trine el cinconte Yo soy nacido en el monte Y a cantar vengo hasta aquí Y honraré La pureza del guajiro Con sus ojos bien definidos Pues yo no pienso en ti De donde trine el cinconte en 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 el c